Hola, hola. En este tipo de ejercicio vamos a encontrar dos tipos de áreas. Vamos a encontrar esta área que se encuentra aquí, vamos a encontrar el área grande, pues serían tres tipos, y el área azul. Efectivamente este ejercicio son de tipos de áreas sombreadas, en el cual hay dos áreas, uno debe encontrar la que le piden. Dice, un terreno se ha separado en dos partes para sembrar dos tipos de hortaliza, como lo muestra la figura. Entonces aquí vamos a sembrar un tipo de hortaliza, aquí vamos a sembrar otro tipo de hortaliza. Dice, en la parte azul, en esta, en la parte azul, se va a sembrar cebolla, y en la otra parte se va a sembrar zanahoria. ¿Cuál es el área disponible para cada una de las hortalizas? La idea es que debemos encontrar esta área donde se va a sembrar zanahoria, y en la área azul que se va a sembrar cebolla. Entonces, ¿cuál es el área para las zanahorias y cuál es el área para las cebollas? Entonces, recuerda, nota, recuerda pasar el ángulo a radianes, aquí el ángulo, no sé si, aquí el ángulo es 50 grados, 50 grados, y dice que R, en este caso pues ese R, el primer R es de 5 metros, y el otro llega hasta 7, ¿no? Entonces, la idea es encontrar el área de esto, el área grande, y restar al área grande, restarle el área pequeña. ¿Por qué? Porque es que si tenemos toda esta área, como si tuviéramos una pizza en la cual no le hemos comido este pedazo, y si no le comemos este pedazo, el resultado va a ser lo azul, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer, y en este caso, la operación comer, pues sería la operación restar, ¿no? Porque a la grande le vamos a restar el pequeño y me va a dar la azul. Y procedemos, entonces recuerden que estamos hablando de área. Primero vamos a pasar este ángulo a radianes, lo primero que hacemos es pasarlo a radianes. Aquí tenemos 50, 50 grados, y lo vamos a dividir entre 180 grados multiplicado por pi. Recuerden que esta es mi conversión, ¿no? 50 grados por pi dividido entre 180, ¿no? Entonces, grados con grados se cancela, y queda 50 pi sobre 180, ¿no? 0 con 0 se cancela, y me queda 5 sobre 18, en total me queda 5 pi 18 avos, ¿no? Ahí lo tenemos, 5 pi 18 avos. Bueno, entonces ya con esta información podemos reemplazar nuestra fórmula de área, ¿no? Recuerden que nuestra fórmula de área es área, ¿cierto? El sector circular es igual al ángulo por el radio del cuadrado, todo eso dividido entre 2. Entonces, vamos a hacer, para el área grande, vamos a encontrar el área grande y el área pequeña. Vamos a simbolizarlos así. Voy a llamar uno que se llame área pequeña, vamos a encontrar primero el área pequeña. Recuerden que es igual al ángulo, el ángulo ya lo acabamos de encontrar, porque el ángulo es igual para las dos áreas, que es 50 grados. Pero convertido a radianes es 5 pi 18 avos, ¿no? 5 pi 18 avos. Entonces, tenemos que el área pequeña es igual a 5 pi 18 avos. Entonces, aquí me dice, el ángulo multiplicado por el radio, el radio, estamos hablando de la pequeña, ¿no? De la pequeña, el radio de la pequeña son 5 metros. De aquí hasta aquí hay 5 metros. Entonces, vamos a multiplicar por 5, me dice acá, 5 metros que elevado al cuadrado. Todo eso dividido entre 2. Bueno, voy a poner eso un poco más abajo. Recuerden, los tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí 5 pi sobre 18 por 5 elevado a 2. Podemos introducir toda una calculadora para encontrar el resultado. En este caso, el resultado sería... El resultado sería, entonces, aquí metemos 5 pi... 5 pi 18 avos. Todo eso multiplicado por 5 elevado al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2, me dice la ecuación. Recuerden, 5 pi 18 avos. Aquí lo tengo por 5 a la 2, por 5 a la 2 dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto me da eso? Eso me da 10,9. 10,9, ¿qué? Como son metros, pues 10,9 metros cuadrados. Y aquí hemos encontrado el área pequeña. Recuerden que el área pequeña también es el área para las zanahorias, ¿no? Área de las zanahorias. Listo, ahí está. Ahí tenemos el área de las zanahorias, ¿no? Entonces, tenemos el área. Ahora vamos a encontrar el área grande. El área grande. El área grande. Pues sería todo esto, ¿no? Todo el terreno. Vamos a encontrar el área de todo el terreno para decidir trabajar. ¿Listo? Entonces, tenemos que el área grande es igual al ángulo. ¿El ángulo cuál es? El ángulo es el mismo. 50. Como aquí ya lo pasamos a radianes, me queda 5 pi sobre 18. Multiplicado por el radio. El radio del grande, pues son 7 metros. Recuerden, 7 metros elevado a 2. Todo eso dividido entre 2. Entonces, tenemos que el área grande aquí es igual. Tenemos que pasar todo en la calculadora. Entonces, es lo mismo, ¿no? 5 pi sobre 18 por 7 a la 2. En lugar de este 5 va un 7, ¿no? Un 7, no a la 2. Y me da 21,38, ¿no? 21,38 metros cuadrados. Aquí hemos encontrado el área grande. Pero el problema me dice que en esta área se va a sembrar cebolla y en esta zanahoria y en esta cebolla. Debemos encontrar el área azul. Recuerden que el área azul es igual al área grande menos el área pequeña. Entonces, tenemos que el área azul, voy a ponerlo así, área zeta, o mejor, área de la cebolla, ¿cierto? Área de la cebolla es porque ahí se va a sembrar cebolla. Es igual al área grande menos el área pequeña. ¿Listo? Ahí está. Entonces, tenemos que el área de las cebollas es igual al área grande, que son 21,38 metros cuadrados, menos el área pequeña, que son 10,9 metros cuadrados. ¿No? Ahí está. Tenemos que el área de la cebolla, pues, sería 21,38 menos 10,9. Y el resultado es 10,48. En este caso, ¿verdad? 10,48 metros cuadrados, ¿no? Ahí tenemos. Y nuestra respuesta sería para la zanahoria. 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 El área es, ¿cierto? Tenemos de área 10,9 metros cuadrados. Y para las cebollas, el área es igual a ¿cuánto? A 10,48 metros cuadrados. Son casi iguales, ¿no? Bueno, es todo el ejercicio. Chau, chau. Salahoria. ¡Gracias!